Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré cómo completar el mapa 3 advenimiento de la primavera, del evento arena mecánica, de la manera más fácil y al primer intento para no perder tiempo. Antes de empezar deben saber que hay dos variantes de restricciones para este desafío. Eso quiere decir que habrán torretas que no podremos mejorar. La primera variante es hidro y anemo. Y esta es la primera restricción que les enseñaré a vencer. Si les ha tocado la restricción hidro y electro, por favor adelanten hasta el minuto 4 con 50 segundos para encontrar la explicación. Bien, en esta primera restricción usaremos torretas pyro y electro para generar la reacción de sobrecargado. Tengan en cuenta que las torretas pyro tienen un largo alcance, por ello las pondremos alejadas del punto de aparición para aprovechar su rango. Para la primera ronda coloquemos un mecanismo de buena voluntad en la segunda línea, una torreta electro en la tercera, un mecanismo de repulsión en la cuarta línea y tendremos que rotarlo dos veces para que apunte hacia el punto de aparición más cercano. Finalmente, en la quinta línea construiremos una torreta pyro. Bien, así debería quedar. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro punto de aparición. Bien, ya hemos armado nuestra defensa inicial. Asumo que ya han visto los dos videos anteriores de esta serie, donde explico la mecánica y las funciones de los palitos de la fortuna. Por ello, en este video simplemente les voy a especificar dónde poner las torretas y cuáles son los números de los palitos que deberían comprar. Si todavía no entienden esto muy bien, les recomiendo que le echen un vistazo a la lista de reproducción que les dejo en la descripción. Bien, para las primeras rondas tendremos que conseguir los palitos de la fortuna 59, 60 y 61 para mejorar nuestros mecanismos, y los palitos 65 y 71 que cuestan 1500 puntos mágicos cada uno para fortalecer enormemente nuestras torretas pyro y electro respectivamente. En cuanto a los palitos del valor, vamos a adquirir el número 3, fuerza, y tendremos que comprarlo cinco veces para completar un desafío. Para los palitos del destino, les recomiendo que compren el número 6 cada vez que puedan para ganar más puntos al final de la partida. Finalmente, recuerden comprar cinco veces palitos con efectos impredecibles para completar otro desafío. Antes de empezar con la segunda ronda, coloquemos una torre electro en la primera línea de ambos lados. Yo me gasté los puntos mágicos en el palito de la fortuna de 1500 puntos que mejora mis torretas electro. Por eso, no pude ahorrar y tuve que comprarlas una vez iniciada la segunda ronda. Si no les toca a uno de estos palitos como a mí, guarden mil puntos para usarlos antes de la segunda ronda. Bien, antes de empezar la tercera ronda, vamos a colocar una torreta pyro al lado de cada mecanismo de repulsión. Por cierto, una vez que hayan comprado los palitos que les mencioné como prioridad, traten de comprar aquellos que mejoren el ataque, el área de efecto y el rango de sus torretas pyro y electro. Con estos pequeños ajustes estaremos protegidos durante la tercera ronda. Estén pendientes de los efectos impredecibles, ya que uno de ellos destruirá una torreta al azar. Si esto sucede, tendremos que reconstruirla lo más pronto posible. Si no, debilitará nuestras defensas. Bien, antes de empezar la ronda 4, colocaremos una torreta pyro adicional en cada lado para reforzar e incrementar el daño. Les recomiendo que durante la ronda 4 se aseguren de completar los 5 palitos del valor y los 5 palitos impredecibles. En la ronda 5, simplemente vamos a gastar todos nuestros puntos para mejorar nuestras torretas, pero aquí no vamos a elegir ninguno que tenga el efecto impredecible. Así, aseguraremos una partida perfecta. Bien, así es como superamos esta primera restricción con todos los desafíos completos. Vamos por la segunda variante. Para la restricción hidro y electro, usaremos torretas crío y anemo. Bien, antes de empezar con el desafío, colocaremos un mecanismo de buena voluntad en la segunda línea, un mecanismo de repulsión en la tercera, y lo rotaremos para que apunte hacia el punto de aparición. Simplemente lo seleccionamos y le damos clic a rotar dos veces. En la cuarta línea pondremos una torreta crío. Finalmente, en la última línea vamos a poner la torreta anemo, pero tenemos que girar su ojo para que mire hacia el punto de aparición. Así debería quedar. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Muy bien, ya estamos listos para empezar con la primera ronda. Asumo que ya han visto los dos videos anteriores de esta serie, donde explico la mecánica y las funciones de los palitos de la fortuna. Por ello, en este video, simplemente les voy a especificar dónde poner las torretas y cuáles son los números de los palitos que deberían comprar. Si todavía no entienden esto muy bien, les recomiendo que le echen un vistazo a la lista de reproducción que les dejo en la descripción. Para las primeras rondas tendremos que conseguir los palitos de la fortuna 59, 60, 61, para mejorar nuestros mecanismos, y los palitos 67 y 69, que cuestan 1500 puntos mágicos cada uno, para fortalecer enormemente nuestras torretas crío y anemo respectivamente. En cuanto a los palitos del valor, compremos el número 3, fuerza, 5 veces para completar un desafío. Para los palitos del destino, les recomiendo comprar el número 6, para ganar más puntos al final de las rondas. Finalmente, compren 5 veces palitos con efectos impredecibles para completar otro desafío. Con la disposición de torretas que tenemos, estaremos tranquilos las dos primeras rondas, así que enfoquémonos en obtener las bonificaciones que les mencioné hace un momento. Antes de empezar la tercera ronda, vamos a colocar lo siguiente. Una torreta crío al lado de la torreta crío anterior. Un mecanismo de repulsión al lado del mecanismo de repulsión anterior. Recuerden rotarlo dos veces para que apunte hacia el punto de aparición. Y una torreta nemo en primera línea. Pero tenemos que rotarla tres veces para que apunte hacia el camino por donde pasarán los enemigos. Hagamos exactamente lo mismo para el otro lado. Esto va a depender en gran parte de la economía y cómo han manejado las dos primeras rondas. Si no les alcanza para todo, antes de la ronda tres, simplemente empiecen, eliminen algunos enemigos y ni bien tengan los puntos necesarios, terminen de construir sus defensas. Cuando tengan todo listo, simplemente dedíquense a obtener las bonificaciones de los palitos de la fortuna. No es necesario hacer ningún ajuste adicional. Con esta disposición de torretas, podremos completar la ronda tres, cuatro y cinco sin problemas. Recuerden comprar los cinco palitos del valor y los cinco palitos impredecibles antes de terminar. Y reconstruyan cualquier torreta que haya sido derribada por un efecto impredecible. Bien, y así es como completamos esta segunda variante del mapa tres, advenimiento de la primavera, con un puntaje perfecto y al primer intento. Y así hemos llegado al final de esta guía. Si consideran que les ha sido de utilidad, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan del resto de los mapas de arena mecánica. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. ¡Chao! ¡Chao!